Hola, hola, Gamers. Aquí PolitiGamer de vuelta en The Last of Us. Estamos yendo hacia el hospital. Cuidado con el vidrio. ¿Por qué necesitamos la lista de cosas para presentarle la mano a Jar? Creo que se llama. Como la de Team of Thrones. La serie. En el libro se llama eso. Y bueno, nos está ayudando esta niña. Un niño. Sigo sin saber que es niño o niño, pero ella le dice niño. Ya llegamos. Oh, ¿me necesitas ayuda? ¿Estás bien? Estoy bien. Seguro. Dije que estoy bien. No, se va a morir. Maldita sea. Aquí todos se mueren. Los Jaime se mueren. Madre. Hayriz. Nos acerca-nos ir a tu edificio alto. URGH! Ábrelo. Ven otra vez Los controles y la consola es un play ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo Es una regla La rompí Dios ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé Muy rebelde de tu parte ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabe seguir las reglas La chica de al lado somos Sam y Kim Vivimos en el 300 Los Skars vieron a James cocinando Se dispararon, mataron, pero no es capaz O sea, 302 Más Oh, seguramente es como 301, 302 A ver Coña Ahorita Oh, no Ahorita 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 Ah Ok, 0-4 0-4 Hubiera sido más fácil Ahí está Bien, todo Listo Vente, niño ¿Alguien vivía? Ah, claro Que tenían una Están cocinando No, 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 no No, no, no No se equivocaba Temo por ella ¿Por qué? La culparán Por lo que hice Ahora vamos a ir a respetar A la mamá Oigan, no, no, no Oigan, pero ¿Qué pedo? Allá hay algo abajo No es por donde No es por donde subimos ¿Sí? Ah No, 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 no Vamos, 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 niño Niña, no sé What the fuck are you doing, girl? We have to go over there. Hey, girl, don't want to go away. Come on! Oh shit. Ah! Die! F*** man Y todo porque no podía agarrar mi arma Ok La próxima Hay que cagarla Cuidado That's okay This is safe As if she's just dead Yeah Oh, y otra vez, tú en el estadero. ¿Por qué? No lo sé. Serapitas. A ver. A ver. Ok. A ver. A ver. Ok. 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 Alguien quiere intercambiar arena. Hay miles de nosotros. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Claro. Ok. ¿Qué es este lugar? Ok. Vamos a ir por aquí. ¿Cómo está? No. No. Ok. Eso es. Y todo. Todo lo que tenía es que lo vore por la oculto. Pues qué basura Muévete, muévete Ahora sí Vamos a ver Vamos a pegar algo de aquí ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí Este edificio nos llevará al edificio de al lado Ahora espérate Ando buscando cosas Aquí Aquí no podemos encontrar lo que necesitan Bueno, no veo Porque uno está tan moloco No creo que tenga cosas para amputar Tú ya te dijiste, ya me voy Ahí está Ah, hola Gatos Ah, comen gatos ¿Qué más podré encontrar? Aquí ya no hay nada Ahora qué Regresemos si es que podemos regresar Díame, niño ¿Y ahora qué? Ay, sí, el agua Ya ven que el agua No me sirve 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 Ay, yo me voy a dejar sola Ay, Dios Tenía un primo que lo tenía a las alturas Bien, por tu primo Ah, claro, es que le tengo miedo a las alturas No me sirve Aquí estamos Aquí estamos Esa es la que decidió embarcar Esa es la que decidió embarcar No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Presumido Ah, sí, es un niño No es tan difícil Ajá Es un niño Seguramente 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 ella le va a decir la verdad Del tal Isaac Va a resultar que los escarpon Algo así Por aquí Por aquí ¿Cómo no encontramos esto? Los lobos nunca buscan Los lobos nunca buscan ¿A qué te refieres? A que no importa cuánta gente o armas tengan Nosotros vamos un paso adelante Quizá deberías dejar de decir nosotros Ya que intentan matarte Y que no me van a matar A mí Es que no me van a matar a mí Una garantiza que no me vaya a... Una garantiza que no me vaya a... Esta mierda Es Lili ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me diste? ¡Ya cayó! La tormenta es implacable, pero ella nos guía a través de los mares turbulentes. Madres. Ok. ¿Estás bien? Sí. Me dieron un buen madracín. Ok, ¿ahora qué? Déjame ayudar. Lo tengo. Aquí todos escuchan sus galditos. ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí. ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No. Bien. ¿Para qué chingas? ¿Qué? 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 ¡Ay, maldito ruido raro! Lo van a matar Lo van a matar a esa niña Digo, si mataron A Jesse Olvídenlo Si mataron a Joel Que no maten a esa niña Por favor Si no me guías Yo no sé Por acá ¿Y con esa música? ¿Los Oscars lo hicieron? Serafitas Sí, iba a decir eso Es genial ¿Qué es genial? Como... Impresionante Increíble Protégelas Me pregunto si su profeta Tenía idea De lo que estaba iniciando Salvó a muchas personas De maneras inexplicables Quiso explotar camiones Quiso explotar camiones Y mató a soldados No es difícil de explicar ¿Leíste sus escrituras? Muy poco Te serviría mucho Claro Bueno, pues Vamos que Ya otra vez tan rápido Para mejorar Armas Bueno, pero pues Hay cosas Como para ¿Y algo con esto? No sé, no te estás... Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Eso debería enorgullecarte. Así es, gracias. Los ancianos nos ofrecieron un nuevo hijo. Madre. Ese es un gran honor. Elizabeth lo agradece, pero no sé si ya está preparada. Los ancianos saben que es mejor. Todo será para bien. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Ves algo? No puede nada. Oh, man. No puede nada. Es la apóstata. ¡Lueve un lobo! ¡Detrás de ti, detrás! ¡Tiene un rifle! ¡Lueve un lobo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Voy por ti. ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Te agarré! Creo que ya eran todos, güey. Sí. Fue mi primera vez. Ok, ahora... ...vamos a buscar cosas porque... ...que de pelona... ...demuniciones. Agua, gracias. No debieron molestarse. Ok. ¿Ves alguna salida? Quizá podamos entrar por ahí. ... 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 Ahí mismo se apiadaron un poco ¿Por dónde? Déjame adivinar. Arriba. ¿Sí? Todavía... Ahora balas, quizás aquí un papel, sí, para lanzárselo a los enemigos. Pobre vieja. ¿Tienes un consejo? Ay, Dios mío. Solo piensa en lo bueno de tener miedo. Si corres más rápido, te concentras más. No sientes tanto el dolor. Todo lo negativo, las palmas subimosas, el corazón acelerado, todo eso es señal de que eres más fuerte. Cuando tengas miedo, deberías... Dios mío, no manches, dime eso y yo me voy a volver en... Hulk. Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. Mmm... Hay que decir que va a haber más madrina. ¿Eso dice tu profeta? Sí. Vaya. Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo. Hay excepciones. En especial para los soldados. Qué conveniente. No hay nada. No hay nada. M. Dios mío. Necesito balas. No hay nada. 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 ¿Qué diablos es eso? Es el puente. Lev. Sigueme Mierda Iremos lento No sé si pueda hacerlo No es tan difícil como parece Ok Man Ay, va de nuevo ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí ¿Mientes? Claro que no Digo, no es la ruta más popular Santo Dios Intenta no mirar hacia abajo Y yo voy a ver hacia abajo Ah Mierda Mierda ¿Cómo te sientes? Venga, venga Sigo esperando Esa fuerza verdadera El chocho Genial Genial ¿Qué? No importa Genial con que no separaran ella Por favor ¿Qué hay entre tu amigo O buenito? Va a morir, ¿no? Porque con lo de Ellie no había Fue muy incómodo Fue muy incómodo ¡Avanza! Gracias a Dios Sí No, todavía no Lev, ven aquí Quiero abrazarte En un segundo Se te pasarán las ganas ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás Todo saldrá bien Mírame a mí Mierda No temame Mierda ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me sientes a tu profeta Nunca tuve miedo a las alturas ¿A qué le temes? Al océano Los perros Puta Oh, man Ya casi Mierda Hey, mira Ya se puede ver el hospital Maldición Maldición Concéntrate en mí No puedo hacerlo, Lev No puedo hacerlo Sí puedes No puedo Lo lograrás Te voy a morir Te voy a morir Te voy a morir Uh Qué oculto Ya casi llegaste Venga, venga Que me llegará el viento Que me llegará el viento Venga Venga No hay que tardarnos No hay que tardarnos Y detenernos Cuidado 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 ¡No, Abby! ¡Resiste! ¡Súbame! 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 Madre. Creo que está cagada la Abby. ¡Ah! Ok, la marca en el cuello es porque... Claro. Se ha olvidado. Porque la ahorcaron. ¡Ok! ¡Evolución! ¿Por dónde? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto. Pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó a la parte trasera del edificio. Nunca estuve aquí. Bueno, veamos si encontramos la forma de bajar. Muy bien, gamers, pues... Vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, pues... Sigo esperando el momento en el que podamos retomar la historia principal. Pero creo que tengo que hacerme la idea de que falta mucho. Así que... Así que... Den en sus comentarios... Denle like al canal si están disfrutando de esta serie. No, no al canal. Al... Al... Al video. Sí, eso fue lo peor. Es mi game bueno. Están todos amigos. Algunos lobos creen en Dios. Los escuché rezar.